Hasta que, hasta que, hasta que, te conocí De repente, comprendí, que no te gustaría jamás Porque ahora pienso en ti, mucho más que ayer, pero mucho más Hasta que te conocí Concha mi vida, mi amor No me siento muy feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Mucho más que a ti Pero mucho más Yo jamás sufrí Sobre mi gracia la mente Era una noche como esta Cuando te he contido Yo jamás sufrí Sobre mi gracia la mente Yo jamás sufrí Sobre mi gracia la mente Yo jamás sufrí ¡Eh! 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 ¡Eh!